Durante su reciente encuentro con los medios, Lucía Méndez generó gran polémica al revelar que ella no acepta ningún proyecto en el que no sea la actriz protagonista. Si yo hago un proyecto, soy protagónica o no soy, o sea puedo ser protagónica madura, yo no puedo hacer un proyecto en el cual no sea protagónica, explicó la primera actriz. Lucía negó rotundamente que su actitud sea de diva, sino que en realidad considera que por su gran trayectoria debe de obtener el papel estelar del proyecto. No es como la diva Lucía Méndez, pero creo que tengo una carrera muy importante, no puedes bajar de ese nivel, afirmó Méndez. A partir de este 27 de enero se volverá a transmitir El extraño retorno de Diana Salazar, una telenovela mexicana producida de Carlos Telles para Televisa y que fue protagonizada por la propia Lucía. No olvides suscribirte y activar la campanita.